Bienvenidos, bienvenidas al segmento de entrevistas de Unju Noticias. Vamos a hablar sobre la situación de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y de hecho lo que sucede con todos quienes integran universidades nacionales. Está con nosotros Liliana Lowis, Secretaria General del Gremio de Adiunju. Lili, bueno, ayer hubo una reunión de la Mesa Nacional de Negociación y hubo algunas definiciones claras respecto de ese bono que se va a otorgar en teoría a los trabajadores nacionales de la Administración Pública Nacional. Sí, lamentablemente como solíamos hacer los chistes en las épocas de otros bonos, es un bono cobras, no abarca a las personas trabajadoras de las universidades nacionales, a las docencias de ninguna de sus categorías, ni universitarias ni preuniversitarias. Se reclamó enfáticamente, está en el pliego de reivindicaciones, pero explícitamente en la reunión paritaria de ayer quedó establecido que no. Y lamentablemente no tenemos ningún tipo de recomposición de respuesta a esta escalada inflacionaria, a la devaluación que está ocurriendo en estos días. Tenemos una cláusula gatillo que se va a hacer efectiva después del mes de septiembre, pero que de todas maneras no sirve para dar respuesta a lo inmediato, a cómo enflaquecieron nuestros bolsillos en el término de estos días como los bolsillos de todos. Pero además tenemos otro problema, que es el tema del presupuesto y lo que esta devaluación implica y la inflación. Y tenemos además el tema de que no hay respuesta para las personas jubiladas. Digamos, el 82, el 85% móvil que debería ocurrir, no está ocurriendo en términos de movilidad real. Y bueno, no es el caso de la UNJU, pero las universidades que tienen obras sociales propias están también en una situación muy crítica con esta devaluación, porque los insumos y todo lo que se tiene que comprar está pegado a la inflación, obviamente. ¿Hay prevista una nueva reunión para ver si se avanza hacia algún lugar o esto es definitivo? No es definitivo, se ha reabierto la negociación, pero en principio ayer no hubo ninguna posibilidad de aproximación. Y acá hay que destacar un par de cosas, digamos. Lo que ellos plantean en el Ministerio de Educación es que se subió el mínimo no imponible de ganancias, con lo cual algunas personas docentes universitarias y preuniversitarias vamos a tener menos descuentos. No es que tenemos un aumento, sino que nos van a descontar menos. Bueno, esto era una promesa electoral de hace casi cuatro años que nunca se cumplió, era que no íbamos a pagar y ahora hay un pequeño paliativo. Un pequeño paliativo que les recuerdo que a fin de este mes se transforma en bonificable en este ahora 12 de acuerdo salarial que hemos tenido en 2019, se va a transformar un 7% en bonificable, con lo cual como nosotros cobramos zona, vamos a recibir un poco más de platita a fin de mes. Entonces, por otra parte, el gobierno está haciendo algo muy peligroso, que es decir que el propio gobierno va a pagar el 11%, dejar de descontar el porcentaje jubilatorio y que lo va a pagar el propio gobierno. La verdad que a nosotros como trabajadores nos preocupa mucho porque las principales deudas previsionales de la historia son del Estado. Perdón, han sido del Estado provincial y del Estado nacional. Entonces, esto es poner en peligro el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, porque no solo no le llega el aporte, sino que va a sacar plata de ahí justamente para no lo va a dejar de percibir el fondo. Entonces, es realmente una situación muy preocupante. En ese marco, CONAO Histórica y sus entidades de base como ADIUNJU reiteran el Estado de alerta y movilización. Y bueno, estamos saliendo a la calle, a las sedes, a todos lados, a dar a conocer a la comunidad cuál es la situación que tenemos en las universidades nacionales, tanto presupuestarias como salariales y jubilatorias. Las actividades en este marco de alerta y movilización son volanteadas, tratar de difundir, digamos, cuál es la situación. En Jujuy hay dos días, 28 y 30. Sí, en el marco nacional, porque el 30 se reúne teóricamente el Consejo del Salario Mínimo, que se iba a reunir la semana pasada y se suspendió la reunión. Y el 28 está convocado por distintas organizaciones sociales. En ese marco, miércoles 18.30, Peatonal Belgrano, en la esquina de La Valle, vamos a hacer una radio abierta y una volanteada. Y vamos a repetir la actividad en el mismo lugar el viernes a las 10.30 de la mañana. Además, el jueves, en la sede de San Pedro, en horas de la tarde, y en la sede de Tilcara, también va a haber actividades al respecto para dar a conocer a las comunidades locales cuál es la situación de la universidad. También preocupadas porque este golpe, digamos, a los bolsillos de la gente, impacta también, no solo sobre el presupuesto, sino sobre la posibilidad de continuidad en los estudios de nuestras personas estudiantes, que sobre todo el caso de la UNJU, son muchas primera generación de docencia universitaria. Y bueno, resulta muy difícil la continuidad de los estudios en este marco. Gracias por venir. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Bien, cerramos esta entrevista en el espacio de entrevistas de UNJU Noticias diciendo que tanto para los docentes universitarios como para los no docentes, es decir, todos los trabajadores de las universidades nacionales, por ahora al menos no habrá este bono de 5.000 pesos. Siguen mis compañeros Álvaro y Carla para cerrar UNJU Noticias. Somos UNJU TV, el primer canal universitario web del NOA y la provincia.